Buen día caníbales, nos encontramos hoy en el pueblo de Isabela. Esta vez estamos visitando el ya famoso túnel de Guajataca. El mismo está localizado cercano a la carretera número 2, aquí en Isabela. Su construcción terminó en el 1906, igual que el túnel negro. Si aún no han visto el video, pues se los dejo por aquí encima. Y entre el túnel negro y el túnel de Guajataca, conectaban quebradilla con Isabela. La parte del túnel de Guajataca conectaba Isabela. Y como podemos ver, a diferencia del túnel de Guaniquilla y del túnel negro, este por alguna razón, yo no le veo resguardos. A menos que sea que cuando han ido arreglando el túnel, pues le taparon los resguardos, pero yo no le veo resguardos. Todo este había que coger. También, ya yo les mostré a ustedes el túnel más corto del ferrocarril de Puerto Rico, que queda en Cabo Rojo, en Guaniquilla. Si no han visto el video igual, se los dejo por aquí arriba. El mismo conectaba la ruta de San Juan a Mayagüez. El túnel de Guajataca, lo que conectaba era Isabela. El túnel negro, que es el que está escondido ahí arriba, lo que conectaba era quebradilla. El antiguo viaducto de Guajataca, debe de ver que hacía posible la conexión San Juan a Mayagüez. Debido a diferentes accidentes y falta de mano de obra, precio de la labor y demás, pues la misma ruta dejó de funcionar para el 1953. Dejó de llevar pasajeros. Siguió dando servicio para las haciendas azucareras hasta 1957, cuando ya acabó la ruta del ferrocarril en Puerto Rico. Bueno gente, por favor, no escriban las paredes. Ustedes están arreglándolo aquí y ustedes vienen aquí a dañarlo. Si ustedes quieren seguir viendo videos como este, usted lo que tiene que hacer es suscribirse, darle like, echar la campanita, compartir y así no se pierde ninguna aventura. Esto fue Aventura Caribe. Desde Isabela, túnel de Guajataca. Hablamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!